Hay momentos en donde nadie cree en ti. Todas las señales dicen que te detengas. Lo único que tienes es tu pasión. Y de ahí te agarras y sigues. Lo que pensé en relación a AllVP fue, mi barrio, mi comunidad, ¿pierde algo si deja de existir AllVP? Y la respuesta fue un rotundo sí. Y si deja de existir, perdemos todos, vale la pena seguir. Para mí fue un golpe muy duro porque dejé mucho en Carrot. Arrancamos juntos de la nada, todos frescos, ingenuos. Aprendí a ver cómo funciona, cómo trabaja, cómo evoluciona, cómo aprende. Un equipo extraordinario. El sentimiento era de una enorme injusticia. Y al final, en el tiempo, esa crisis fue como si me lo hubiera mandado el destino. Un destino muy generoso. Estaba muy enfocado en el exterior. Estaba muy preocupado porque vieran que soy exitoso. Quizás llevas tres fracasos seguidos. O quizás nadie cree en ti. Y es importante seguir soñando. Yo creo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides suscribirte para ver todos los videos de Cracks Podcast. Simplemente ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y dale suscribir para nunca perderte de ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Federico Antoni. Lo puedes encontrar en Twitter como Federico Antoni, arroba Federico Antoni. Federico es Managing Partner del Fondo de Capital de Riesgo All VP y profesor en la Escuela de Negocios de la Universidad de Stanford. Incluso antes de fundar All VP en 2012, Federico fue uno de los primeros pioneros de la industria del capital de riesgo en América Latina a través de la enseñanza y el inicio de una aceleradora. Hasta el momento ha recaudado cuatro fondos centrados en la financiación en etapa inicial en fintech, el futuro del comercio y la inteligencia artificial. Antes de All VP, Federico fue CEO del minorista mexicano Eduardo's y lanzó tres nuevas líneas de productos en la transnacional de belleza L'Oreal. Como emprendedor, Federico fundó Fondeadora, la plataforma de crowdfunding más grande de América Latina en ese momento que fue adquirida por Kickstarter en 2015. Desde 2008, Federico ha sido profesor de emprendimiento en el ITAM, cuenta con una maestría de negocios por la Universidad de Stanford y es mentor de Kaufman Fellows. Hoy, Federico y yo hablamos del proceso de quebrar una empresa, de invertir en Corner Shop, de superar tormentas reputacionales y de cómo la inteligencia artificial cambiará la cara del emprendimiento. Espero que disfrutes de esta gran entrevista con Federico Antony. Fede, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, un gusto estar acá. Igual, long overdue. Sí, cómo no, cómo no. Pero ya te tengo aquí y quiero empezar por algo que me llamó mucho la atención y es que me cuentes la historia de por qué tu interés en el libro de David Foster Wallace, This is Water. Es, es, digo, primero, antes que nada, se lo recomiendo a todo mundo. No sé si tú tuviste la oportunidad de leerlo. Es un par de horas, una hora. El libro no lo he leído, escuché el commencement speech que da alrededor del tema. Perfecto, perfecto. Y entonces como contexto es este escritor que da un discurso a una universidad, no recuerdo cuál. Y ese discurso es tan bueno que se imprime y se hace un libro. Por ahí de 2015, puede ser, 14, ese libro me lo regala un primo mío que quiero mucho, Tomás. Y me lo regala en un momento en donde estoy arrancando el negocio. O sea, tres años llevamos con el fondo, con AllVP y seguimos pues luchando. Bueno, todavía las cosas no se daban y, y bueno, teníamos más malos días que buenos días. Y, y lo leo y, y me encanta, me conecto muchísimo con ese libro. Es, es, es un, un discurso que, que se llama This is water. Esto es agua. Y, y comienza, comienza con esta anécdota o esta fábula en donde básicamente están, están unos peces en el mar. Y, y un pez le pregunta, ¿cómo estás? Y el otro pez le contesta, This is water. Y, 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 y no, no entiende, este, esa referencia al agua, porque, porque es su realidad, ¿no? Es esa realidad del pez, él está en el agua, todo el tiempo en el agua y no la ve. Y es una alegoría a, a, a nuestras vidas. A que muchas veces perdemos de vida, que estamos aquí y que el tiempo es hoy. Y que, cuando pensamos en This is water, como peces, que se nos olvida que estamos en el momento, en el presente. Y que tenemos que disfrutarlo y que tenemos que agradecer el tiempo que tenemos de estar acá. Y agradeciéndolo, lo hacemos cuando, este, somos felices y tratamos de disfrutarlo y tratamos de estar presentes. Y entonces me regalan ese libro, me regala Tomás, ese libro en estos momentos en donde estoy arrancando. Y en donde tengo más malos días que buenos, en donde no reconozco que This is water. En donde soy como ese pez que no se da cuenta en dónde está. Y, y lo leo, lo disfruto y se lo regalo, después de haberlo leído, a mi emprendedora favorita. Que es Jimena Parto. Jimena es, es una persona extraordinaria. Muy importante en mi vida. Y ella es la primera emprendedora que confió en mí. Que es algo muy bonito para un inversionista. Al final tú lo que quieres es, lo que le pides al emprendedor es, oye, te voy a dar capital y quiero acompañarte en los próximos 10 años. Y quiero acompañarte y estar presente y ayudarte. Y quizás cuestionarte en este sueño que estás construyendo. Al final, cuando lo piensas así, es un compromiso bien fuerte. Y es una invitación muy bonita y muy significativa y muy importante. Lo perdemos de vista porque nuestro tema es muy transaccional y nos volvemos de pronto muy ambiciosos. Se nos olvida que esto es agua. Y entonces Jimena, que es esta emprendedora, este primer emprendedor que cree en mí, estaba pasando por un momento difícil en donde tenía malos días, más malos días que buenos días. Estaba escalando Carrot, esta plataforma de car sharing, de autos compartidos que podías rentar. Seguramente en la audiencia se acuerdan de esos cochecitos blancos con una zanahoria a un lado. Y estaba pasando por un mal momento. Vino a la oficina en nuestros check-ins semanales y se lo regalé. Y muchos años después, en 2022, cuando regresa a Olvipi para ser mi socia, hablamos del libro. Y hablamos de lo importante que fue para ambos y cómo refleja nuestra filosofía de vida. Y nos damos cuenta que esa filosofía, el darle importancia al presente, a lo que tenemos hoy, es la filosofía con la que queremos construir las siguientes décadas de Olvipi. Ahora, no en una relación de emprendedora inversionista, sino en una relación de socios, de co-founders, de cómplices. Y entonces se ha vuelto muy importante para nosotros y es un libro que ahora regalamos a toda la gente con la que queremos asociarnos. Sí, algo que me gusta mucho de ese discurso, que hace poco lo compartí en el newsletter que mando todos los viernes, es la importancia de entender que la vida está hecha de estas cosas chiquitas que a veces no son disfrutables. Es como dice, ir al súper y pararte en la fila, hacer tu lavandería. Y algo que platicaba hace poco con Pime es justo eso, la cultura de disfrutar las cosas mundanas y a veces tediosas del trabajo. ¿Cómo piensas tú en crear una cultura de trabajo? Que sé que para ti, y porque lo he experimentado de primera mano, fuiste uno de los miembros de nuestro consejo de asesores de Endeavor en mi primer emprendimiento. ¿Quieres a alguien que te gusta espolvorear de diversión el día a día? Sí. ¿Cómo lo haces? Porque hay partes mundanas y tediosas. ¿Cómo te diviertes todo el tiempo? Esto es un trabajo en proceso y tengo que hacerlo conscientemente y de repente soy muy atormentado y de repente la paso mal en la cola del súper. Pero sí, sí hay una cosa que es una constante en toda la construcción que he tenido y en los proyectos que he tenido a lo largo de mi vida profesional. Es que trato de divertirme y de ver las cosas con humor y de quizás burlarme un poco de mí. Y eso siento que le quita la atención a las cosas, genera un rapor con la gente. Cuando estás en un consejo de administración y agregas un poco de ligereza, como que todo el mundo regresa no a su rol de inversionista, de board member independiente y de emprendedor y emprendedora, etcétera, sino regresamos a ser humanos un rato. Y entonces para mí es muy importante, o sea, si acaso, si algo oyes en la oficina, en Sierra Mojada, que ha sido tu casa desde hace tiempo, oso, son risas. Y me acuerdo que cuando fue la pandemia tuvimos todos que irnos a trabajar desde casa y mis hijos no lo podían creer y me callaban. Me decían, es que te ríes todo el tiempo, es horrible. O sea, es horrible y tienes una risa terrible y todo el tiempo. Y al final se ha vuelto como parte importante del trabajo, que no puede ser la única. O sea, tiene que haber también este disfrutar con serenidad. Y eso es increíble, por cierto, de Pime, de Jimena, es que es una persona con la que estoy todo el día. Y entonces viajamos a San Francisco y bajamos a Chile y viajamos a todos lados. Y caminas con ella y ella está constantemente viendo las cosas bonitas, ¿no? Y yo estoy en mi mente así obsesionado con uno u otro tema. Y ella está observando y entonces te dice, mira Federico, ve estos, ve esta banqueta, qué bonita. O te dice, mira qué bonito, se despeja ese horizonte. Es increíble y eso es parte de This is War y de nuestra filosofía. Es reírse, pero también es contemplar y tomarse el tiempo de verlo bonito. Es subir montañas, en fin. Entonces, qué bueno que arrancas con eso porque es algo en lo que estamos pensando mucho los dos. Y es algo muy importante para mí. Hablas de subir montañas. Eso lo están haciendo de forma sistemática como parte de unir al equipo. ¿Qué encuentras al subir una montaña? Es increíble. Lo comencé a hacer hace unos cinco años con mi hijo Tomás. Y con Tomás comenzamos a subir. Él tenía en esa época quizás 14 años, 15 años. Comenzamos a subir poco a poco. Y yo no soy un crack como tú, Oso, que lleva haciendo deporte toda su vida. Bueno, subí el nevado de Toluca y me puso un revolcón. Bueno, pues mira, como alguien sin demasiada condición, tampoco tan deportista, ha sido una forma de retarme. Está este dicho un poco anodino que dice, cuando subes una montaña, no conquistas la montaña, te conquistas a ti mismo. Que al final es bonito y es verdad. O sea, cuando subes una montaña, independientemente de que sea el Everest, que sea grande para un alpinista profesional o que sea grande para ti. Eso es lo importante. Que el reto sea difícil para ti. No importa si sales en una revista por haber subido el Ajusco. Que, por cierto, es una bonita caminata. Y entonces comencé a subir con Tomás. Y me comenzó a gustar por este reto de empujarte, de conquistarte, de ganarle a tu cabeza. Que muchas veces cuando estás subiendo, y hay algunas partes difíciles, es todo un tema mental. Tu cuerpo funciona. Tus piernas pueden. Tú puedes respirar y tus pulmones aguantan. Eso está bien. Lo que se vence más rápidamente es tu mente. Te comienzas a meter y comienzas a pensar que no vas a poder. Y te comienzas a cansar y a tener impaciencia. Y entonces ese proceso de subir, insisto, ese reto personal que es difícil para uno, ha sido muy bonito. Y cuando regresa Jimena a AllVP, comenzamos a subir juntos. Y es increíble. Porque ya no es solo un reto personal, sino es como un reto en equipo. y nos da como, es como una forma de complementar un viaje de trabajo. Que vamos a hacer due diligence. Imagínate el viaje de trabajo de AllVP. Vamos a Chile y vamos a hacer due diligence a una startup. Y entonces vamos a ver números y pasar todo el día con el equipo. Es padre, pero desgastante y demás. Y luego vamos a hacer otra cosa que es muy aburrida, que es levantar capital. Y ahí vamos y presentamos y nos vendemos. ¿Y qué crees que pasa? Oso, nos dicen que no todo el tiempo. Entonces es rechazo tras rechazo tras rechazo. Y entonces vamos por esta parte muy bonita de convivir con emprendedores, pero también vamos a que nos digan que no constantemente, que nos comparen con gente. Y eso psicológicamente puede pesar. Y entonces eso, cada vez que podemos, acompañamos eso con subir una montaña. Y entonces ahorita que fuimos a Chile, subimos los Andes. En México hemos subido lista. Vamos a subir, ahora que vayamos a San Francisco, Mount Whitney. Y entonces en la planeación del viaje, incluso en eso, tienes esa ilusión. Y entonces volvamos de tal día a tal día y entonces tal día vamos a subir. Y esto se vuelve una parte muy bonita y que refleja muy bien la filosofía de la firma, que es This is Water. Ahora, ¿cómo trabajas esta mentalidad? Y creo que para eso me gustaría remontarnos a un poco de tu historia, ¿no? Porque, a ver, tú has sido emprendedor, fuiste de los primeros emprendedores o trabajaste en alguno de los primeros emprendimientos de e-commerce de la región. Tienes tu maestría en cierta universidad reconocida mundialmente como la mejor que compartimos de Stanford. Y después, bueno, cuando nos conocimos en realidad, porque tú saliste unos cuantos años antes que yo, tú eras el CEO de una empresa familiar de retail, de Eduardo's, que, dato curioso, en mis épocas en las que yo sobrevivía haciendo comerciales, hice un comercial de Eduardo's. Increíble, no sabía. De hecho, lo busqué hoy en YouTube y afortunadamente no existía en YouTube en ese entonces. Te confieso que yo también salí, me metían ahí, salí un par de veces, quizás a los 10 años y después a los 16. Tenemos eso en común. Yo he tenido, entre muchas otras cosas, yo he tenido como unos, no sé, 17 o 16 y pasaba yo caminando con mi ropita de Eduardo's y había una chava que se me quedaba viendo y se embarraba contra un poste y después... Me acuerdo, me acuerdo de ese spot. Ah, bueno. Bien casteado. Muy bien, impresionante. Pero bueno, esta empresa termina quebrando. Yes. Contigo a la cabeza. Sí. Tu empresa familiar. Sí. Y tú has salido de Stanford que te inflan el ego para ser el rey del mundo y vas a cambiar organizaciones y cambiar el mundo. Sí. ¿Cómo experimentas esta... No me gusta llamarle fracaso, pero este resultado subóptimo. Fracaso. Vamos a decirle lo que es. Es un fracaso. A ver, voy a remontarme un poco si tienes tiempo. Yo trabajé en dos ocasiones en Eduardo's. En la primera ocasión fue justo saliendo de la universidad. Fue en los noventas y recuerdo que que mi papá, que era el director general, me sentó un día en la casa y me dijo, mira, yo creo que lo mejor es que tú trabajes primero en otro lugar para que aprendas, para que nos traigas cosas interesantes, para que también te fogues en un entorno donde no eres el hijo de los dueños. y entonces yo en general hubiera recomendado que te fueras a otro lugar, pero está pasando algo muy especial en Eduardo's y quiero que vengas a ver. Y básicamente en términos de nuestro ecosistema emprendedor, Eduardo's estaba teniendo un product market fit impresionante y estaba teniendo un éxito rotundo con una fórmula de diseño de producto y de distribución que se inventó un CFO, el ex-CFO de Eduardo's que estaba funcionando súper bien. Y entonces la empresa estaba creciendo muchísimo y estaba sumando puntos de venta en México y en Sudamérica. Y entonces estuve trabajando ahí tres años y ayudé a la expansión de la cadena en Centroamérica y en Colombia y fue una experiencia increíble. Todo iba bien, todo funcionaba, increíble. De ahí me fui a trabajar como hiciste alusión a una empresa brasileña de e-commerce, me fui a Stanford, después me fui a L'Oreal en París y cuando vuelvo a hablar con mi papá en esa época que estaba en París, me transmite su preocupación porque el negocio no va bien. Después de haber tenido ese auge en los noventas, los dos miles no va bien, ese Product Market Fit se pierde. y entonces yo tomo una decisión que es regresar al negocio familiar por la siguiente razón. Yo me pregunto qué voy a sentir en el caso de que el negocio quiebra sin que yo haya intentado hacer algo al respecto. ¿Ok? ¿Como lealtad familiar? Sí, como oye, perder ese activo, yo soy la sexta generación, es un negocio francés muy antiguo que tiene este negocio de retail, pero sí un poco de lealtad, un poco de probarme a mí mismo que puedo y también una oportunidad interesante de tomar la dirección de una empresa que cotiza en bolsa, interesante, compleja. Regreso en 2006, entro, par de años correctos y a partir de 2007, 2008, que si recuerdas hay un ajuste, una crisis importante, económica, las cosas comienzan a ir mal. Y básicamente Eduardo, como muchas otras empresas del sector, está siendo disrumpida por un nuevo modelo de negocio, que es el modelo de fast fashion, lanzado y encabezado por Inditex, los dueños de Zara. Frente a Zara, Eduardo no tenía ninguna oportunidad, no tenía ninguna ventaja competitiva, no tenía ninguna razón de existir. Y estuve muchos años haciendo lo posible, lancé una marca nueva que se llamaba Sister, compramos una cadena de cosméticos y traté de que esa fuera una nueva división de crecimiento. Y en 2011, cuando las cosas estaban poniendo muy feas, nos estaba costando trabajo pagar la nómina, pagar las rentas. Estamos hablando de una empresa de 100 puntos de venta, mil empleados, algo complejo. me siento con un papá y le digo, mira, si quieres me quedo y ayudo a cerrar el negocio ordenadamente, pero yo te pido que me des la oportunidad, tenía 36 años, entonces, yo te pido que me des la oportunidad de reinventarme y que tú te encargues de esta última etapa. y me da chance con mucha generosidad. Y ahí es cuando me lanzo a inventar un bici. Antes de lanzarte al bici. O sea, este momento de fracaso, como lo dices, después de venir con la idea de que todo te va a salir bien, ¿no? ¿Cómo juega con tu mente? Y sobre todo porque ya llevas siete años de haber salido de la maestría y te lo digo porque yo acabo de llegar de mi reunión de quince años y es inevitable voltear a ver qué está haciendo la gente que pasó por lo mismo que tú en algún momento de la vida. Y es una estupidez compararte con el que vive en tu mismo edificio, el que fue al mismo kinder, pero los que fueron a la maestría, tú estás cerrando una empresa familiar cuando ya los demás pudieron haber tenido un ratito para construir una carrera. ¿Cómo te sentías en ese momento? Mal, desde luego. pero fíjate que la presión no venía tanto de mis compañeros, venía más del tema familiar. O sea, al final le estaba fallando a mi papá, a mis tíos, a los primos de mi papá, a mis hermanos, hermanas. ¿Cómo lidiaste con eso? Dijo, es muy difícil. O sea, de veras ahora pienso en ese momento y no sé de dónde saqué la energía de arrancar un negocio nuevo. O sea, deja tú levantarte, levantarte para escoger ese camino emprendedor. Parece como, yo me acuerdo que tengo un gran amigo que me decía, contrátate en algún lugar. pasa dos años, tres años, recarga batería y luego ya te lanzas. Y yo me, yo me lancé, yo me lancé directo sin pensarlo mucho porque me, me, me apasionó este, lo que estaba haciendo. Y, y era impresionante porque durante muchos años todo lo que intenté en Eduard 2 fracasaba. O sea, deja tú el fracaso general porque el fracaso general es una colección, es una consecuencia de muchísimos fracasos. ¿No? Y entonces deja tú, tenía buenos días y malos días, quizás más malos días que buenos días. No, aquí es, todos los días eran malos y todo lo que intenté fracasaba. Y me, me encontré un hobby que es el de, el de dar clases eh, en donde pasaba lo contrario. Todo lo que hacía funcionaba. Y entonces en esa época este, lanzamos Fondeadora en 2011 que era un hobby, el hobby del hobby, ¿no? Entonces yo todos los días de lunes a sábado trabajando en Eduardos, este, rompiéndome la cara eh, y de repente pues los domingos y en las noches pues o dar clases o trabajar en Fondeadora que era en esa época este modelo de crowdfunding eh, de, basado en recompensas para proyectos creativos y, y todo funcionaba. Y entonces hacías cosas en, 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 en la clase, la clase funcionaba, se llenaba de alumnos, este, Fondeadora lanzabas y salías en la prensa y entonces todo funcionaba, todo lo que pasaba en ese, en ese pedazo de mi vida funcionaba y todo lo que pasaba en el otro pedazo de mi vida no funcionaba. Y entonces al final lo que acabé haciendo fue pues me voy a dedicar 100% al pedazo de mi vida en donde funciona y en donde, en donde hay una retroalimentación positiva, en donde parece que soy bueno, en donde parece que estoy aportando algo positivo. eh, y entonces obviamente fue un proceso difícil. Este, obviamente tomé riesgos, obviamente trabajé como loco al principio del lanzamiento de AllVP, eh, pero, pero cuando tienes una retroalimentación positiva, cuando te gusta lo que haces, la capacidad que, que puedes tener tanto de horas de trabajo, de frustración, de, de, de rechazo, como estás apasionado de lo que estás haciendo, como tienes esa convicción, puedes aguantar muchísimo, muchísimo. Me suena bien interesante lo que estás diciendo porque hay mucha gente que cree que para saltar de un caballo a otro pues hay que saltar de el que tienes que no te gusta a un caballo que quién sabe cuál es. Y yo siempre digo que para encontrar tu propósito, para pensar en una siguiente carrera, lo mejor que puedes hacer es probar, ¿no? Y tener hobbies y uno de estos hobbies te va a despertar algo dentro. Me suena sumamente parecido a lo que yo viví con Cracks. Yo empecé Cracks como un hobby y lo decía, dije, es el proyecto, a ver, yo ya me vaba siendo emprendedor 10 años, es el proyecto con mejor Product Market Fit y mayor retroalimentación positiva y mayor impacto que he tenido en mi vida. Quiero hacerlo más. y te he oído decir a ti que justo la pasión es una ventaja competitiva. Enorme. ¿Qué te refieres? A ver, la pasión te permite varias cosas. La primera es pensar en un potencial, en una problemática constantemente. Yo estoy obsesionado con lo que estoy haciendo. ¿Ok? Y tengo que subir montañas y comparto con mi familia lo más posible y todo eso. O sea, eso lo entiendo. Pero estoy obsesionado y llevo 12 años obsesionado con esto. Y el estar pensando constantemente en algo, pues obviamente genera ideas, genera epifanías y eso pasa con algo que te apasiona. Decía Einstein que no es que fuera tan inteligente, sino que pasaba más tiempo en un problema que los demás. Y entonces esa es la primera que te diría. La pasión te ayuda con eso. La otra es que pues trabajo muchas horas. O sea, a las 7 y media de la mañana estamos Jimena y yo en AllVP trabajando. Y son muchas horas porque estamos apasionados. Y entonces imagínate cuando piensas en los últimos 12 años que llevo haciendo esto y todos los días de la semana trabajo dos horas más que mi vecino o vecina, que mi competidor. Algo debe de pasar, ¿no? Como que se van acumulando esas dos horas, yo siento. Lo que decía Kobe Bryant. Exacto, exacto. Y entonces la otra cosa que te permite la pasión es ese tema de trabajar más, meterle más horas, más tiempo. La tercera y esta es probablemente la más importante es que cuando emprendes como tú en cracks, hay momentos en donde nadie cree en ti. Hay momentos en donde todas las señales dicen que te detengas. Todas las señales dicen que el camino que tomaste no es el adecuado. Lo único que te queda es tu convicción. Lo único que tienes es tu pasión y de ahí te agarras y sigues. Y esos momentos tienes uno, dos, tres, cinco a lo largo de tu carrera y esa pasión es la que te salva porque es la que te dice aguanta, como cuando estás subiendo la montaña y dices ya no puedo más. Puedo retar un poco ese pensamiento. Porque estoy de acuerdo. Sí, la pasión hace que lo que para alguien sería tedioso para ti es disfrutable. Y eso se acumula, interés compuesto del trabajo. También yo digo mucho que la diferencia entre el necio y el perseverante es el resultado. Y muchas veces esa pasión te ciega a tomar una decisión más coherente y a entender el costo de oportunidad de seguir persiguiendo un proyecto que tal vez deberías de matar. ¿Cómo piensas tú de cuándo la pasión debería de ser digamos dejada a un lado? Déjame contestarte de dos formas. La primera es una que yo creo que la gente se puede confundir o incluso podemos explicar mal y tiene que ver con que el ser humano es capaz de apasionarse por distintas cosas. No es que naces con una pasión y tienes que buscar la pasión con la que naciste y solo hay una y la tienes que encontrar y hoy qué suerte Oso que encontró su pasión y qué suerte Jimena que encontró su pasión. No. O sea, hay cosas fascinantes en este mundo llenas y entonces uno se puede interesar en temas de medicina y uno temas de arte otros en temas de arquitectura y otros en temas de construcción de startups y uno es capaz de apasionarse por distintas cosas. Yo al principio de mi carrera estaba apasionado por productos y marcas. Eso es lo que me apasionaba. Solo pensaba en eso. Era lo único que me movía y encontré otra pasión y entonces yo creo que lo que es importante como acotar es que el ser humano puede apasionarse por distintas cosas y el ser humano puede cambiar de pasión en su vida y qué bueno porque eso hace de una vida algo muy interesante. Tienes toda la razón o sea al final uno tiene que saber cuándo reconocer que las cosas ya no están funcionando uno tiene que saber cuándo reconocer que la batalla se perdió o que la guerra se perdió. Eso lo reconocí en Eduardo's y yo creo que es fundamental hacerlo. Tuve un momento en AllVP a finales de 2021 en donde pasamos por una crisis y me pregunté si no era el momento de parar y no era el momento de cerrar el negocio porque las dificultades que estábamos enfrentando o que estaba yo enfrentando parecían muy difíciles de de superar de afrontar y recuerdo el momento en donde no fue un tema mío o sea no fue no fue que yo voy a seguir y voy a demostrar no para nada lo que lo que pensé en relación a AllVP finales de 2021 fue el mundo la cuadra mi comunidad no pensemos en cosas grandilocuentes vamos a decir mi cuadra mi barrio mi barrio es mejor con AllVP que sin AllVP o no mi barrio mi comunidad pierde algo si deja de existir AllVP y la respuesta fue un rotundo sí es decir AllVP aporta algo a mi barrio a mi comunidad a mi industria a mi ecosistema que es relevante que es importante que es diferente que es único y como lo que aportamos en AllVP a nuestros emprendedores a nuestros inversionistas al ecosistema a mis alumnos como eso es importante y si deja de existir perdemos todos vale la pena seguir y esa fue para mí la forma o la pregunta que me hice para ver si seguía en un momento que hubiera podido dejar de luchar y cuando lo ves en tus emprendedores has podido comunicarles esta misma manera de pensar y de tomar una decisión yo me acuerdo en mi primer consejo que tuve con Endeavor después de que habíamos estado contigo en lo mío estudio el primer consejo que tuve con Endeavor de InstaFit estaba Eric de Com había otra serie de personas brillantes en el consejo me dijeron ¿por qué no cierras? esto no había en ningún lado y ¿cuándo vas a cerrar? ¿le vas a dar un año más? ¿cuánto tiempo le vas a dar para ver si tiene tracción o no? y no pude responder esa pregunta y hoy van 10 años InstaFit cumplió ya 10 años ¡qué maravilla! pues sí y no por supuesto ha habido muchos momentos en los que también tal vez hubiéramos tenido que cerrar hoy la historia está muy padre y está muy bien y creo que sí el mundo es mejor con lo que hacemos pero tal vez pudimos haber hecho otra cosa con aún más impacto no lo sé a ver yo tengo dos reglas que he ido desarrollando en el tiempo o sea lo que es importante y espero que lo aprecies porque fui me estrené casi con lo mío es tuyo he mejorado en el tiempo por suerte pero he desarrollado en el tiempo dos reglas en ese en ese sentido la primera regla es yo no me voy a dar por vencido antes que el founder esa es mi regla hay otros inversionistas que tienen otras reglas mi regla es y creo que es es una regla de la firma de la filosofía de la firma no vamos a darnos por vencido antes que el founder ok porque entonces le haces la vida imposible así si su board se da por vencido si su lead investor su su el que tiene que creer más en él o en ella se da por vencido le haces la vida más difícil entonces primera regla you don't give up before the founder segunda regla esta es más sutil es más difícil de de ejecutar y es le tienes que dar permiso al founder de fracasar ok no necesita permiso como ser humano para fracasar no necesita permiso este como si fuera su jefe necesita permiso de perder el dinero que le invertiste y necesita sentir la paz de que tú estás ok de perder el dinero que invertiste y entonces de vez en cuando en algunas ocasiones vale la pena sentarse con 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 el emprendedor o la emprendedora y decirle quiero que sepas que si decides cerrar la empresa nosotros vamos a estar bien nosotros tomamos el riesgo entendiendo que podíamos perder el 100% de nuestra inversión y nosotros estamos ok con eso lo dices una vez se lo dices a quien crees que lo necesita y listo y me he dado cuenta que muchos muchos este emprendedores si necesitan ese permiso muchos emprendedores hay veces que que tienen una una un sentido de responsabilidad por el capital que recibieron muy grande y que eso les impide quizás tener la claridad para tomar la decisión que es una decisión personal y 100% personal es interesante lo que dices ayer justo pasé dos horas y media toda la tarde con Carlos García que hace un rato no lo veía y no lo veía de Kavak porque está literal recluido viviendo en su compañía y es una persona que como dices desborda pasión si impresionante y es imposible no contagiarte de ella y me decía que en su consejo si ve esto ve gente que en los momentos difíciles empiezan a a dudar y entonces que él llega me dice lo importante es tomar el control y pedirles una cosa stay positive y que él su misión es ayudar a que todo el mundo se mantenga positivo porque él cree y él sabe y está trabajando y está haciendo todo lo que está en su poder por lograr ese gran sueño que empezó hace seis años y cuando le pregunté oye como te ayudo me dijo stay positive tira buena vibra o sea no necesitas mucho más más que no estorbar además me encanta ese ejemplo y Carlos quiero que sepas que te voy a robar esa idea porque muchas veces les falta el manejo de 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 tus inversionistas de tus stakeholders o sea no solo tienes que estar motivado tú tienes que mantener motivado a tus inversionistas tienes que mantener motivado a tu a tus colaboradores desde luego a tu team de confianza y me parece genial porque es algo bastante fácil de pedir y difícil de no dar sí difícil de negar no 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 exacto yo quiero ser negativo yo quiero ser pesimista sí oye entonces empiezas no empiezas Solvipi empiezas Venture Institute sí empezamos es una es una historia divertida esa en 2010 llevaba dando clase como hace quizás dos años dos años y medio o sea yo sí tengo algo y me tengo que controlar muchas veces es que soy muy inquieto tengo este ADD de querer hacer cosas y crear cosas y se nos ocurre con los profesores con los que estaba trabajando crear un diplomado para startups que es algo que no existía en el ITAM el ITAM tenía este distintas distintos diplomados relacionados con finanzas corporativas auditoría este de excelencia o no sé cómo se llaman estas materias y y me acuerdo que fuimos a extensión universitaria ahí en en Santa Teresa y nos sentamos en espera de la directora para irle a proponer el diplomado y comienzo a ver los brochures de los de auditoría de excelencia y el CFO este super CFO y tal y veo que que los diplomados los dan normalmente con una marca tercera y entonces hay un diplomado que es que dan con EY y luego hay otro diplomado que dan con otra marca y orale eso está padre y entonces cuando nos sentamos con la directora de extensión universitaria le decimos oye y por cierto queremos hacerlo con nuestra empresa queremos hacerlo co-branded no teníamos nada no teníamos ni Venture Institute ni nada ni empresa ni pero se me hizo más divertido hacerlo así y entonces así nació Venture Institute porque como yo quería hacerlo a fuerzas como una colaboración como lo hacía auditoría de excelencia con EY que por cierto para los auditorios para la auditoría eso no es cierto estoy inventando este les les propuse hacerlo con Venture Institute y se nos ¿cómo le ponemos? pues Instituto Institut Venture arrancar y así nace Venture Institute en 2011 y Venture Institute es digamos que lo que permite o es el puente hacia AllVP y cuando le dedico full time a esta aventura comenzamos con una incubadora en esa incubadora entra en esa incubadora entra Carrot entra Fondeadora y metemos todo lo poquito que tenemos o sea ya sabes entramos a los primos la mamá el perro todo para ayudar a arrancar con inicios muy modestos la verdad y que se da la coyuntura del INADEM y se da la coyuntura de una gran política pública gran política pública del INADEM y que sin duda es fundamental no solo para Venture Institute para AllVP sino para muchas organizaciones que hoy todo mundo conoce y que hoy todo mundo ve con mucha admiración política pública exitosa sin duda y yo me acuerdo que en los primeros días de Enrique Peña Nieto ahí andábamos los dos en los chinos celebrando el INADEM sí ahora hablas de Carrot fondo 1 sí y yo me acuerdo fue la apuesta all in de AllVP o sea le tiraron hasta la cubeta Carrot sí una empresa sumamente intensiva en capital sí con dos founders primerizos sí en los que ustedes bueno debido a su participación en la gesta de esta empresa pues tenían una buena participación sí demasiado buena en mi opinión exacto sí a ver qué significa demasiado buena porque yo tengo una idea de eso y creo que la compartimos al grado que fue algo que ahora que estoy en Shark Tank en un episodio sale a a relucir mi manera de ver de una participación demasiado buena para un inversionista tú cómo piensas yo pienso que el el premio al talento a la creatividad al trabajo al riesgo por lo menos en el tipo de startups que nosotros financiamos tiene que ser mayor que el premio al capital que al final pues es dinero ¿no? y el dinero es un commodity bastante vulgar ¿no? lo único es el talento lo único en caba que es ¿el dinero de Softbank o Carlos? bueno Carlos y su equipo Carlos y su equipo no pues obviamente Carlos y su equipo eso es lo valioso ¿qué es lo único de Corner Shop? ¿el dinero de Axel o de AllVP? no Oscar, Chack y Danny y entonces es normal que el talento que es único que sucede solo algunas veces en quizás en una generación ese es el que tiene que llevarse el premio mayor y para que el mecanismo para que el premio mayor se dé en lo que es escaso lo que es único lo que es especial el mecanismo para que eso pase es que la proporción de la empresa que detienen el equipo fundador sea lo más grande posible así de simple y si en ese proceso nosotros hacemos 100 veces nuestro dinero yo creo que ningún inversionista se puede quejar estamos alineadísimos ahora eso eso y muchas otras cosas Oso no lo entendía en 2012 y entonces hubo una curva de aprendizaje que es muy pronunciada porque parte de muy bajo que yo viví y por suerte este me he vuelto mejor o menos peor o como le quieran decir su auditorio y ya no cometo ese tipo de errores ahora este es el primer fondo en el que todo está básicamente recargado en Carrot y ya habían levantado un segundo fondo que es correcto que es digamos la manera en la que funcionan los fondos medio que cuentas la historia inconclusa de una primera camada de inversiones correcto para venderle una siguiente oportunidad que pasa por tu mente cuando la historia de Carrot se desenvuelve como término Carrot nace en 2012 fundada por Jimena Pardo y Diego Solórzano nosotros somos el primer inversionista el segundo el tercero me parece que invertimos cuatro veces yo estuve en el consejo seis años en 2018 le vendemos Carrot a un manejador de flotillas por un dólar básicamente entonces perdemos el 100% de nuestra inversión es un golpe durísimo para mí no se compara con lo que vivieron Jimena y Diego desde luego y no quisiera que lo comparáramos pero sí para mí fue un golpe muy duro porque dejé mucho en Carrot le pusimos el nombre juntos vimos los logos juntos arrancamos juntos de la nada todos frescos ingenuos y y aunque aunque Diego tenía 27 años y Jimena tenía 27 y yo 37 pues yo igual de ingenuo y de inexperimentado como ellos en esto entonces fue un golpe emocional muy muy fuerte porque no pude hacer no pude hacer mucho para que cambiara ese destino y no pude hacer mucho por Jimena y por Diego para que para que tuvieran el éxito que se merecían ahora unos años después ya puedo hacer algo por el éxito de Jimena y y eso es un sentimiento increíble increíble y viene el fondo 2 y te he oído decir este fondo es en el que invierten en Corner Shop que es creo que hasta ahora el fondo en términos de retorno de capital más exitoso de la historia del venture en Latinoamérica y tú lo has mencionado medio indirectamente pero tus frases o tu frase exacta es que eras un inversionista a lo mucho mediocre antes de Corner Shop y después de Corner Shop eres alguien diferente ¿cuáles son las lecciones más importantes que te deja la experiencia de invertir crecer y vender Corner Shop? a ver la primera es lo más valioso en mi opinión es que aprendí el rol que tiene que tener el el inversionista líder de una startup aprendí cuál es esta posición que es la que tenemos que tomar y y eso me lo enseñó Oscar que es un un CEO brillante y y la posición que tenemos que tomar es ser ser un un escuchar cuando el team necesita que escuches dar consejos cuando el team necesita que des consejos ayudar a reclutar talento ayudar a a desarrollar nuevos negocios pero no meterte a operar o a opinar o no eso ese no es nuestro trabajo o sea nuestro trabajo es es ser ser más como 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 un coach pero de esos que se sientan en las gradas sabes no de los coaches que están abajo gritando sino de los coaches que se sientan en las gradas y que observan y que después del partido quizás dan unos comentarios pero los que se 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 la juegan son son los emprendedores entonces eso es lo primero que aprendí cuál es mi papel la otra la otra cosa que vale la pena mencionar del papel del inversionista es tienes que estar ahí en los momentos difíciles es muy fácil estar ahí cuando las cosas van bien créeme este es muy fácil y de hecho este nuestra industria falla en ese sentido que parece que solo estamos cuando las cosas van bien pero lo importante es estar ahí a las 10 de la noche un sábado cuando llega el mail la mala noticia cuando el equipo comienza a dudar de su misión hay que estar ahí entonces lo primero que te diría que aprendí es cuál es mi papel y ese papel me tomó mucho tiempo de entenderlo y creo que soy mejor la segunda cosa que aprendí que es muy importante en nuestro negocio que es aprendí a ver y conocer y ver cómo funciona cómo trabaja cómo evoluciona cómo aprende un equipo extraordinario ok o sea estuve cerca y perdón por usar la palabra en inglés pero pero me parece relevante aquí de greatness ok entonces cuando cuando conoces eso lo puedes reconocer y lo puedes buscar en otros lados y no no eso no lo puedes leer no lo puedes ver en un documental o sea puedes escuchar las historias pero estar cerca de greatness es importantísimo y nuestro negocio es uno que requiere de greatness y entonces eso lo lo han vivido pues algunos algunos inversionistas este no muchos en nuestra región poco a poco habrán más pero pero digamos es algo muy raro la tercera es que aprendí cuál es cuál es la mecánica de mi negocio de nuestro negocio del venture capital se describe como esta como un negocio que en lugar de seguir una distribución normal de resultados es decir el promedio de los resultados genera cierto este cierto outcome positivo como promedio acá lo que quieres es home runs o quieres hits en una distribución normal nunca ni uno no te cambia o sea está bien tenerlos es es valioso porque es bueno para el para los equipos es bueno para los empleados es bueno para la creación de valor en general pero para tu negocio los home runs son lo único que importan si no hay home runs no hay negocio en el venture capital ok y eso obviamente cuando tienes un evento de de tal magnitud como tuvimos en corner shop que vendimos por tres mil millones de dólares pues lo vives es cuando te hacen el depósito al banco del fondo y cuando tú ese dinero lo distribuyes a tus inversionistas pues aprendes la lección bastante bien y entonces esas tres cosas te diría son las tres lecciones de corner shop lo primero es cuál es mi rol qué es lo que qué es ser un buen inversionista para los founders qué es ser un buen socio la segunda es cómo ver estos equipos extraordinarios cómo identificarlos y el tercero es entender mi negocio que es un negocio de home runs y de estas tres lecciones posterior a tu experiencia con corner shop tienes alguna situación en la que específicamente hayas aplicado alguna de ellas de forma exitosa iba muy bien cuando comenzaba tu pregunta pero yo cuando pasó de forma exitosa yo creo que solo le puedes preguntar eso a mis a mis socios y socias este del portafolio trato de ser un muy buen partner y aquí me gusta hacer una distinción que yo creo que ayuda mucho para pensar en 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 el inversionista de venture capital y es la distinción de el buen inversionista y el buen socio el buen partner no es lo mismo pueden haber inversionistas que son muy buenos es decir que que encuentran buenos activos los venden en el buen momento dan el buen retorno financiero ok que eso es muy interno es muy ligado a los LPs a los inversionistas de los fondos y luego tienes otros la otra dimensión del inversionista VC que es ser un buen partner que es ser el aliado del del founder en los momentos difíciles entender tu rol no darte por vencido antes que ellas este eso es otra dimensión no es lo mismo y existen en el mercado existe en nuestro en nuestra industria gente que es mejor inversionista que partner y gente que es mejor partner que inversionista obviamente lo que quieres es la combinación de las dos porque en general los buenos inversionistas tienen más dinero las marcas de sus fondos son muy conocidas y entonces eso obviamente le ayuda a las startups tener estas bolsas profundas de donde pueden salir cash en cuanto creces el prestigio de haber sido seleccionado por tal o tal inversionista pero cuando las cosas están difíciles cuando comienzas a dudar de todo lo que estás haciendo cuando todo sale mal te da igual el buen inversionista te da igual la marca te da igual que tan elegante que tan rico o rica sea la inversionista lo que te importa es tener al ser humano que esté codo con todo codo contigo para pasar el mal momento y entonces cuando cuando estás escogiendo a ese socio que vas a subir a esta aventura que vas a invitar a tu sueño es clave que entiendas esas dos dimensiones y en mi opinión lo que se tiene que priorizar por lo menos muy al principio es ese que es una buena socia para ti y para tu futuro y que va a estar a ti codo con codo y ya si es buen inversionista o no es buen inversionista no importa lo importante es que sea una gran socia ¿existe entonces el smart money? sí claro ahora el lo que claro que existe lo que lo que lo que se tiene que relativizar es que tanto impacto tiene el smart en tu negocio eso es lo que hay que relativizar desde luego que hay este inversionistas increíbles en el mercado de todas nacionalidades de todo tipo de todas edades pero si es importante relativizar su peso relativo en 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 el destino de una empresa pero claro que hay smart money ¿y sabes que hay? hay dumb money y ese 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 dinero si es peligroso o sea desgraciadamente hay una hay una simetría en el en el en los inversionistas sobre todo en etapas tempranas sobre todo en mercados poco desarrollados como como el latinoamericano desgraciadamente el impacto negativo que puede tener un inversionista en un en una startup puede ser muy grande o sea un inversionista si puede matar una empresa un inversionista no puede hacer un unicornio no chance y entonces esa asimetría hay que entenderla muy bien y desgraciadamente este se destruye valor con el dumb money se destruye más valor con el dumb money que se crea con el smart money ¿cómo detectar dumb money? a ver yo creo que yo creo que los founders tienen que hacer la chamba y tienen que tienen que hacer así como cuando contratas a alguien para tu equipo oye haces llamadas de referencia varias entrevistas checas el social media estás contratando a alguien se va a venir a trabajar a la oficina yo no voy a contratar a quien sea no quiero que cambie mi cultura bueno pues lo mismo con los inversionistas es oye vamos a hacer llamadas de referencia vamos a hablar con la gente vamos a preguntar hacer las preguntas difíciles y no hacer una llamada de referencia así nada más para hacerlas sino de veras entrar a detalle entender los momentos entrevistar al equipo o sea es hacer la tarea y en general cuando hacen la tarea los founders pueden evitar el dumb money hay veces que el dumb money es el único que está en la mesa desgraciadamente y en general lo que sucede es que toman ese dinero con la esperanza de que no afecte demasiado y que permita llegar al destino final no sé yo creo que depende de cada caso siguiendo este concepto de dumb money y sobre todo a ver yo estoy invirtiendo en etapas muy tempranas y a mí algo que me sigo batallando y todavía no termino de saber si me gusta o no pero me inclino más a que no me guste es cuando un emprendedor llega con un cap table una tabla de accionistas en la que ya se dieron mucho interés en la compañía que es un poco de lo que hablábamos de tener una demasiado buena posición para el inversionista pero además el inversionista es un y voy a ponerlo entre comillas un estratégico es alguien que sabe de la industria o que tiene o que puede incluso hasta ser una plataforma de crecimiento en una etapa temprana porque les va a ayudar a penetrar alguna geografía o algún canal de distribución y a mí no me gusta eso ¿tú qué piensas de estratégicos en etapas muy tempranas? es muy buena pregunta porque llegan hasta presumiéndotelo sí yo creo que yo creo que la regla general es estratégicos entre más tarde mejor hay algunas excepciones y ahorita te voy a te voy a explicar primero como como explicar por qué tienes razón o por qué siento que tienes razón en cuanto a los estratégicos en las etapas muy tempranas de una startup el lo que está haciendo el equipo es probando hipótesis es básicamente o sea nosotros le damos capital cracks fund y all vp le damos capital ya deberíamos hacer algo juntos urge urge cracks fund y all vp comienzan le dan dinero a este equipo a probar hipótesis y y estas hipótesis son diversas y eso es lo que a lo que nos emociona a nosotros como a ti es oye un equipo increíble buscando persiguiendo un par de hipótesis bien divertidas cuando estás en ese en esa exploración lo que quieres es explorar con una mente abierta porque recordemos que 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 el sueño o por lo menos la visión es transformar una industria es dar acceso donde no había acceso crear algo donde no había nada y eso no se da aplicando las recetas que han funcionado en el pasado eso se da cambiando la receta y sumar a un estratégico muy pronto básicamente lo que hace es traer al que trae la receta del pasado y eso no ayuda mucho la verdad entonces en regla general el estratégico mejor más tarde que pronto hay algunas excepciones por ejemplo el estratégico pone un cheque muy chiquito ese cheque muy chiquito no tiene derechos ni siquiera de información es decir no le mandas ni tus mails de update pero el hecho de que haya puesto un cheque chiquito le permite al equipo del CVC generar buena dinámica interna para un partnership positivo CVC es un corporate venture capital exacto y entonces el estratégico pone un cheque que representa menos de 10% de la ronda 5% de la ronda y eso le da digamos el le permite a tu campeón interno a decir estamos invertidos departamento de recursos humanos departamento de innovación departamento de tecnología podemos trabajar con esta empresa porque es parte del grupo y entonces en esos casos hace sentido es una forma de lograr tener el valor estratégico sin perder la independencia y tener a alguien que tienes esta receta que no quieres ni este tener muy presente una forma de hacerlo es que el el grupo que controla el corporativo muchas veces es una familia o varias familias que la familia invierta y no el corporativo y eso es un poco te puede dar lo mejor de dos mundos tienes un inversionista que invierte como VC que es independiente pero que aporta el valor estratégico de un corporativo si yo lo que he visto y por lo que no no me encanta la idea es porque una vez que olvídate que traigan una idea vieja tal vez traen ideas nuevas o tal vez si es una plataforma que les permite crecer pero está limitado y si crecen entonces igual el hecho de tener a este estratégico dentro les empieza a cerrar puertas para dominar un mercado ya de forma mucho más generalizada 100% nosotros en una fintech en donde invertimos en el fondo dos un estratégico europeo entró en la serie muy temprano y era no solo era un board member era un inversionista importante pero también era el cliente principal la empresa quebró dos años después o sea es demasiado complicado es demasiado riesgo vamos a regresar a corner shop porque digo la salida más grande que ha habido en américa latina 3000 millones de dólares después de toda una telenovela los iba a comprar walmart en un monto bastante menor se cae por temas regulatorios y terminan recibiendo una oferta de uber se vende la empresa y eso para ti pues genera este éxito innegable rotundo masivo que tal vez llevabas buscando mucho tiempo que cambia en ti a ver eso es verano 2021 yo viví corner shop tan intensamente como carrot fuimos el la conocí al equipo en en 2015 en un co-working en San Francisco invertimos antes de que de que enviaran el primer pedido en Santiago o en México invertimos cinco veces yo estuve en el board seis años fue la inversión más grande del fondo o sea le apostamos duro y y le invertimos en ciertos momentos en donde nadie le quería invertir o sea corner shop la vieron todos mis colegas yo me acuerdo llamadas interminables explicándole por qué el equipo era extraordinario y por qué la situación estratégica no era tan mala y por qué los unit economics iban a mejorar horas y horas convenciendo a inversionistas que se sumen que no se sumaron y nosotros invertimos cuando el resto de la industria no creía que iba a ser posible y entonces tienes esta combinación de de que corner shop es una inversión muy importante para mí de que nadie creyó en ella más que nosotros y de que invertimos nuestro cheque más grande apostándole con todo en tu casa tengo cuatro hijos dos hijas dos hijos ellos all vp no saben muy bien qué es corner shop saben perfecto qué es o sea de veras llenó mi vida seis años esa empresa y eso es efectivamente el éxito que fue fruto del talento perseverancia de los fundadores y del equipo pues se sintió un poquito mío y y en el verano 2021 con ese éxito pues comencé a sentir que que quizás yo tuve más que ver de lo que en realidad tuve que ver con ese éxito que quizás mi mi intervención había sido más importante de lo que había sido y se me olvidó se me olvidaron varias cosas primero que el entorno ayudó muchísimo salimos en el pico del mercado se me olvidó que tuvimos mucha suerte el rechazo del regulador para la salida de Walmart COVID que triplicó las ventas en unas semanas la alineación estratégica con con Uber se me olvidó eso se me olvidó que yo era un simple inversionista no más ni menos y la verdad que en esa época sentí que yo iba a poder encontrar más corner shop y que yo iba a poder cambiar el destino de más equipos y se me subió para decirlo más directamente estaba yo un poco flotando me veías caminando ahí en las calles de Polanco igual flotando un poquito con la cara un poquito más en alto y acuérdate que yo venía de un fracaso muy grande y acuérdate que que mucha gente como que no no creía mucho en lo que estábamos haciendo mucho tiempo o sea mucha gente dudó que el venture capital era algo viable en México y y bueno de repente de un día para el otro tenía este éxito financiero este este éxito visible y público y se me subió se me subió perdí pie y y y andaba un poco volado la verdad este ¿y cómo te lo bajaste? me lo bajó la vida me lo bajó el destino tuve unos meses después una crisis muy importante en el partnership de Orvipi y fue como si como si estuviera así volando imagínate así como con una música volando y de repente llega alguien con un bat y me da en la cara así pero duro duro y me caigo al suelo y y vivo una crisis eh vivo la peor crisis profesional eh que he vivido este en toda mi vida muy concentrada muy dura también muy pública tan pública como mi éxito ¿no? es como si el bat para bajarme tenía que ser de la misma naturaleza que lo que me subió del helio que me subió y entonces eh viví una crisis que duró poco tiempo eh unos meses un par de meses quizás tres meses una crisis pública una crisis difícil una crisis que que me hizo dudar de todo eh una crisis que me hizo pensar que debería de parar eh y al final en esos momentos que yo lo vivía con una con un gran sentimiento de injusticia ¿qué me pasaba esto a mí? que que es una crisis digo para para contexto que que estaba completamente fuera de mi control que yo no había yo no había hecho nada malo no había provocado nada y me estaba pasando a mí una cosa horrible y entonces el 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 sentimiento aparte de de la dificultad que transitaba era de una enorme injusticia eh y al final en el tiempo esa crisis fue como 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 si me lo hubiera mandado el destino un destino muy generoso y un destino que con mucho amor eh me ayudó y me hizo crecer eh en en los últimos dos años como nunca he crecido eh como ser humano y al final eso que en ese momento parecía injusto y feo y y crudo eh se volvió algo luminoso y positivo y lleno de de potencial y de posibilidades ahora yo espero que no no todo el mundo tenga la necesidad de enfrentar una crisis de este tipo eh pero espero que mucha gente tenga éxitos iguales o en contexto igual de relevantes como los que tuviste tú como evitar primero que nos pase lo que a ti te pasó como como evitar ser presas del ego y contarnos historias que tal vez nos engrandecen injustamente una de las cosas que que me que me explican esa pérdida un poco de de realidad que tuve en 2021 tiene que ver con que estaba muy enfocado en el exterior como que estaba muy preocupado por lo que pensaban por mí de mí estaba muy preocupado porque vieran que soy exitoso que era exitoso estaba muy enfocado en ganar es decir estaba enfocado en en todo menos en mí eh y y que es como como contradictorio ¿no? porque dices es 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 al final un 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 problema de ego eh pero ese ego lo lo reflejas o lo proyectas hacia el exterior y y lo que me permitió o lo que me trajo esta crisis el regalo que me trajo esta crisis eh fue el que me tuve que enfocar en mí eh en el interior y y eso lo 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 hice de varias formas la primera es que a partir de esto pasó en en noviembre a partir de enero tomé eh una terapia psicológica entonces ahora tengo una terapeuta ¿cada cuándo vas? eh cada semana eh y esa terapia ha sido fundamental fundamental y porque me ha permitido no solo tratar el la 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 situación que viví y y el trauma que puede causar eso sino que me permitió pues entender mejor este el pasado entender mejor mi entenderme mejor conocerme mejor eh aceptarme eh entonces la terapia ha sido fundamental la otra cosa que que fue fundamental y entonces la terapia no necesitas que te den un batazo o tener una crisis para para tomarla ¿es algo que le recomiendas a tus emprendedores? a todo mundo no solo a mis emprendedores a todo el mundo o sea es algo que que de vez en cuando tenemos que hacer porque ¿y qué tipo de terapia tomas? es es coaching es terapia psicológica es terapia psicológica también tomo coaching eh tengo una coach también ¿quién es tu coach? eh se llama Connie y y Connie es increíble pero con ella trato temas de trabajo con mi psicóloga trato temas personales que son muy importantes y que me han ayudado a crecer entonces eso definitivamente se puede hacer sin pasar por una crisis y yo creo que se tiene que hacer en algunas etapas de la vida no todo el tiempo no constantemente sino en algunas etapas de la vida eh la otra cosa es obviamente el 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 grupo de soporte que tengo a mi alrededor fue fundamental este así como yo no hice corner shop ni cerca tampoco logré pasar por esta crisis solo lo logré pasar porque tengo un grupo de gente que me conoce que me me aprecia me quiere me respeta que me ayudó en el proceso y entonces tengo amigos que que estuvieron ahí en esos momentos y que fueron muy importantes y que y que ya me habían uno de ellos sobre todo ya me había advertido o me había avisado ya había levantado la mano cuando vio a Federico que estaba volando eh con fuego inflado ¿no? eh y entonces ese grupo esos amigos que te dicen la neta y amigas que te dicen la neta son directos eh fueron muy importantes en ese momento y eso y eso tengo una suerte enorme de tenerlos y tenerlas eh esa yo te diría que es que es la otra eh al final el en la vida siempre vamos a pasar por crisis siempre vamos a tener eh decepciones eh lo que es muy importante es que esas decepciones esas crisis esos fracasos los aprovechemos y yo creo y quizás todavía no hay suficiente distancia pero yo creo que esta última crisis le he sacado mucho provecho y entonces eh pues esas crisis que pasen eh aprovechenlas ahora esta crisis sucede justo cuando estaban levantando el fondo cuatro eso medio que se pone en pausa correcto y lo acaban de levantar sí cuéntame un poquito de este fondo ¿y cómo ha cambiado la tesis de inversión eh del fondo uno que yo me acuerdo que hacían muchas cosas offline y brick and mortar y demás y ahora bueno traes un un fuerte enfoque en tech ¿no? correcto háblame un poco del fondo cuatro a ver a ver lo más importante del fondo cuatro es Jimena eh Jimena que es es ahora mi mi cómplice y es co-managing partner somos dos es mi co-founder eh eso es lo más importante del fondo cuatro porque al final eh nosotros y nuestro equipo nuestra filosofía nuestro punto de vista es lo que lo que aportamos tanto a nuestros inversionistas como a los fundadores eso es entonces lo más importante es esta combinación que yo creo que le puede funcionar a distinta gente y yo creo que va a dar muy buenos resultados esta es una combinación que yo creo que es interesante yo estoy seguro o so de algo y tuve esa epifanía hace algunos meses Jimena entra con nosotros entra a la firma o regresa a AllVP en 2022 después de cuatro años en Facebook eh nosotros siempre hemos tenido una relación extraordinaria y siempre he tenido la mejor impresión de ella pero hace unos meses me di cuenta de algo convivimos muchísimo ¿no? subimos montañas me di cuenta que Jimena va a ser la mejor inversionista de Latinoamérica esa es mi convicción esa es mi epifanía y cuando tienes a tu lado a la mejor inversionista de Latinoamérica pues le tienes que apostar todo y por eso esta apuesta o sea al final el hecho de que Jimena se vuelva co-managing partner se debe a que tenga una convicción de que el futuro para ella va a ser brillante y entonces eso es lo primero que tienes que saber del fondo cuatro ahora ¿cuál es nuestra tesis y cómo ha evolucionado de ese fondo que dices que invertíamos en clínicas y cosas en lo que podíamos en lo que encontrábamos ¿cómo ha evolucionado? nos hemos dado cuenta en el tiempo que es muy importante que el el equipo que quiere transformar una industria con tecnología sea un equipo tecnológico parece obvio pero nosotros al principio y yo creo que muchos colegas también estábamos cómodos con apostar en gente más de negocios más de administración que en gente que codea y que hace el producto que quiere transformar una industria y entonces a partir del fondo tres prácticamente todas las apuestas de AllVP son en ingenieros e ingenieras que saben codear ¿no? Andrea Campos de Llana codea su 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 plataforma el team de Fintual codea su plataforma es decir son coders y eso nos ha nos ha vuelto cada vez más tech efectivamente y estamos viviendo hoy un momento muy emocionante que espero que cubras cada vez más acá que es esta revolución tecnológica este cambio de paradigma que es la inteligencia artificial que comienza en noviembre la revolución comienza en noviembre se prepara desde hace décadas la inteligencia artificial existe hace décadas este que se va evolucionando se va construyendo se va construyendo y de repente en noviembre con la llegada de chat GPT y esa adopción brutal que comienza en días son un millón de usuarios y ahora son 150 millones de usuarios con una tecnología que es mágica y que la gente usa y que tiene el potencial de transformar industrias estamos viviendo un momento increíble y la apuesta de Jimena y mía es que la inteligencia artificial va a participar de una forma u otra en la transformación de las industrias en las que invertimos en AllVP habiendo dicho eso entendiendo eso y teniendo esa convicción nosotros sabemos que el 100% de nuestro nuevo fondo 4 va a ir dirigido a apoyar equipos que quieren transformar industrias con inteligencia artificial entonces es una apuesta mayúscula la que estamos haciendo porque estamos seguros que esto que tiene el potencial de ser tan disruptivo como la PC tan disruptivo como el iPhone o como la electricidad va a transformar la forma en la que se emprende y va a transformar la forma en la que vivimos y va a transformar la forma en la que las compañías trabajan quiero hacerle doble clic a eso porque de la misma manera que estás haciendo esta macro inversión al menos por convicción también has dicho que la inteligencia artificial no es una ventaja competitiva que así por sí mismo alguien que le espolvorea como el año pasado o antepasado le espolvoreaban Web3 y el año anterior cripto a sus decks en Buzzwords y ahora me parece que todas las empresas creo que dijeron mil veces en la semana de reportes de la bolsa de las empresas públicas en Estados Unidos la palabra AI tú dices que eso no es por sí una ventaja competitiva sino que humaniza las empresas explícame cómo piensas de inteligencia artificial en un negocio sin que sea la ventaja competitiva piensa en un profesor de una secundaria rural o una doctora en una pequeña ciudad de provincia lo que permite la inteligencia artificial es que ese profesor rural de la secundaria sea un mejor profesor para sus alumnos porque ¿qué va a poder hacer? pues va a poder entender mejor qué tan buenos son sus alumnos el ritmo de aprendizaje de sus alumnos la inteligencia artificial lo va a liberar de trabajo tedioso que no agrega valor para que le dedique más tiempo a la empatía que tiene que tener con los estudiantes al contacto humano va a permitir que ese profesor rural tenga el mismo acceso a información tenga la la misma perspectiva que un profesor que trabaja quizás en una secundaria privada en la ciudad de México lo mismo para la doctora que trabaja en una empresa en una ciudad mediana en provincia ella de pronto va a tener las herramientas el conocimiento el potencial que tiene un médico en Nueva York que trata cáncer desde hace 20 años con inteligencia artificial y entonces hay toda una parte en donde la inteligencia artificial es este este complemento que va a hacer que los humanos seamos mejores y ese es el escenario positivo desde luego que hay escenarios y estos nos los recuerdan este todos los días hay escenarios malos y hay que ejecutar con con mucha este responsabilidad este tipo de modelos pero entonces tienes todas estas todos estos estos modelos en donde la propuesta de valor de la startup mejora por la inteligencia artificial o hago una mejor interfaz te puedo te puedo dar un servicio mejor te puedo educar mejor te puedo dar este cosas que no te podía dar antes por la inteligencia artificial en la propuesta de valor y entonces ahí va a haber toda una serie de evoluciones y de oportunidades increíbles para los equipos que están resolviendo problemas ahora es importante notar que lo importante es entender el problema lo importante es tener unas hipótesis de desarrollo de propuesta de valor eso es lo importante la inteligencia artificial lo que te permite es hacer cosas que antes no eran posibles eso del lado de la propuesta de valor del lado de la construcción de startups la inteligencia artificial transforma la cantidad de cosas que puede hacer equipos muy chiquitos y entonces hoy tú hablas con los equipos de desarrollo y pueden aumentar con copilot que es una herramienta que te permite desarrollar más rápido pueden aumentar entre 50 y 100% la eficiencia el output de los programadores bueno eso inmediatamente hace que puedas hacer dos veces con lo mismo o lo mismo con la mitad en un año ese potencial va a aumentar aún más y entonces todas esas eficiencias que se van a ganar en la construcción de startups van a permitir hacer este mucho más con mucho menos y eso hacer mucho más con mucho menos es 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 de lo que vive el equipo emprendedor ese esa esa escasez eso eso es ganarle al gigante con muchísimo menos recursos simplemente por pasión por innovación por imaginación de eso vive el equipo emprendedor y entonces es muy emocionante ver cómo tienes estos dos efectos propuestas de valor que antes eran imposibles que la inteligencia artificial las vuelve posibles soluciones a problemas que antes parecía imposible resolver hoy de pronto son posibles y cómo cambia se modifica la forma en la que se hacen startups la forma en la que se escalan startups y entonces combinas esas dos cosas y no puedes estar más que emocionado con el potencial de lo que puede hacer el talento emprendedor con esta nueva tecnología y cuando estás pensando en invertir en estas nuevas empresas tú hablas de que corner shop fue tu inversión más cara vamos a decirlo un de 8 millones de dólares que eso bueno ni por saludarte hoy te lo deja ¿cómo estás pensando en las valuaciones en torno a las decisiones de inversión para este nuevo fondo a ver en 2022 hay una corrección en los mercados financieros muy fuerte ligado a la subida de las tasas de interés y entonces de vivir más de una década con el dinero prácticamente gratis es decir con una tasa de interés prácticamente de cero ahora el dinero cuesta y eso tiene unas implicaciones muy grandes la más obvia y simple es que el valor de las empresas que se evalúa en función de los flujos futuros de capital o sea de lo que genera de efectivo al futuro se reduce se descuenta más y entonces hoy una empresa de tecnología vale menos que en 2021 ¿cuánto menos? pues puede valer 50% menos o 90% menos vale mucho menos Zoom vale hoy mucho menos que en 2021 y entonces para nosotros este negocio de home runs tenemos este negocio de home runs ¿qué quiere decir? quiere decir que el home run hoy vale menos o sea es como si el premio al home run se hubiera reducido quizás dividido por 3 por 2 y eso implica que al momento de entrar al momento de apostar pues quizás tienes que pagar la mitad o un tercio menos de lo que estabas pagando cuando estabas pensando en las salidas de 2021 y entonces básicamente tenemos que ser mucho más realistas en las inversiones que hacemos estamos aumentando por ejemplo el monto del porcentaje que esperamos en nuestras inversiones ¿qué porcentaje es? pasamos de un objetivo de 15% ahora un objetivo de 20% wow y eso a lo largo de varias rondas o en tu primer en general lo que hemos visto es que lo que no tomas en la primera no recuperas después tienes que tener fondos muy grandes para poder posponer digamos esos y las rondas subsecuentes son simple las defiendes si puedes puedes defender una no puedes defender tanto y entonces lo que en este negocio de home runs es importante que cada home run que tengas y vas a tener uno dos tres por fondo cuente mucho y para que cuente tres home runs de 15 o 20 empresas eso sería un un gran porcentaje extraordinario extraordinario más bien tienes que lograr que entre una y tres puedas puedas tener un éxito rotundo lo que lo que está sucediendo con este nuestro fondo que fue invertido antes de esta corrección que si bien nosotros tratamos de ser disciplinados y demás el mercado está muy volado y no tampoco es que hayamos evitado todas las altas valuaciones lo que estamos viendo con ese fondo es que tienen que salir demasiadas cosas bien para que le vaya bien ese fondo ¿sabes? o sea y por suerte va muy bien no hemos tenido por ejemplo ninguna empresa que haya cerrado de ese fondo que es de 2018 pero lo que quieres es un margen de error y aquí es interesante ¿no? imagínate que estamos en un negocio en donde nuestra tasa de bateo tiene que ser 10% es decir nos equivocamos en nuestra misión de encontrar estos este estas salidas de más de mil millones de dólares nos equivocamos en 90% de los casos 95% de los casos ese es nuestro negocio ¿ha cambiado entonces también el perfil de los inversionistas que invierten en AllVP? no tenemos tenemos todavía la confianza de las Afores que son un inversionista muy importante para nosotros y para la industria el hecho de que existan fondos grandes o con cierta escala en México como Dila como Cometa como Nazca tiene que ver con que tenemos apoyo de las Afores y con que las Afores han visto que se les puede dar buen rendimiento recibieron capital con la salida de Cornershop y entonces ese es un inversionista que ha confiado en nosotros desde 2014 este después tenemos familias que ponen parte de su patrimonio en en AllVP y inversionistas corporativos es es un grupo muy interesante y bastante fiel ¿qué necesita un emprendedor para enamorarte? o a ti o a Jimena o al comité de inversión de AllVP primero nos tiene que enamorar a los dos a ver hay ciertas características que que buscamos en 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 emprendedores y emprendedoras la primera es una pasión por el problema que quieren resolver y eso se fue se perdió un poco en 2020 y 2021 o sea era más era una pasión para hacer lana y una pasión para salir en las portadas supongo de las revistas y entonces una pasión por el problema que están resolviendo eso nos parece muy importante nos nos como te mencioné nos importa mucho que sean técnicos o técnicas eso es clave la construcción de una empresa de tecnología necesita gente que sepa construir tecnología después tiene que estar dentro de nuestra tesis de inversión nosotros buscamos startups que atacan grandes industrias el sector de servicios financieros logística retail salud educación grandes problemáticas de la región después nos importa que México sea el foco principal pueden ser empresas brasileñas o argentinas o chilenas o colombianas pero o peruanas o guatemaltecas pero pero México tiene que ser una parte importante de la tesis hoy el entendimiento del potencial de los modelos de inteligencia artificial es algo importante y y no en su uso banal que mencionabas antes hay dos mil empresas que te conectan al API de chat GPT y ya con eso son si no no digamos que hemos estudiado suficiente para no dejarnos llevar por esas cosas que estudias como a ver yo quiero aprender más cuáles son mis básicos para aprender y volver un mejor inversionista alrededor de inteligencia artificial a ver tú tienes que aprovechar a tu alma mater estamos vueltos locos en Stanford por inteligencia artificial o sea están todos los profesores metidos profesores de operaciones profesores de obviamente de venture capital obviamente de emprendimiento están clavados hay una hay una un centro de desarrollo que se llama este HIGH Human Center Artificial Intelligence que reúne un poco como el Design School reúne a distintos profesores y profesoras de distintas escuelas alrededor de esta temática hay clases este conferencias entonces eso yo te recomiendo que aproveches a tu alma mater lo segundo es hay muchos recursos por suerte Andreessen Harowitz tiene unas cosas muy buenas relacionadas con inteligencia artificial y luego están los blogs un poquito más de nicho Hugging Face ya así se hace el doble click y nosotros una cosa que hacemos es que y la verdad que son muy generosos en ayudarnos con esto es que usamos mucho a nuestros equipos emprendedores el product founder de slang que está en Boston nos ayuda muchísimo Manu de Fintual que está en Chile nos ayuda muchísimo Andrea de Llana que está haciéndole brain surgery a su app con inteligencia artificial nos ayuda muchísimo y entonces estamos aprendiendo y estamos tratando de generar una comunidad en la región alrededor de esto Jimena lanzó una iniciativa que se llama Like L-A-I-C que es Latin American AI Club en like.me y hemos comenzado a hacer conferencias a traer profesores de Stanford trajimos un profesor el lunes de Stanford después llevamos este mismo profesor a Chile y estamos haciendo distintas iniciativas vamos a hacer un testatón de chatbots que se llama Botapalooza y Botapalooza básicamente van a ver equipos de desarrolladores y de psicólogos y de diseñadores que van a tratar de romper chatbots para probar los chatbots que están lanzando en Fintual y que está lanzando Llana Quinedo por ejemplo también lanzó uno aunque no es empresa de portafolio son buenos amigos y entonces vamos a crear estas dinámicas no le estamos metiendo durísimo con esta con esta curiosidad de gente apasionada por lo que está sucediendo y con la humildad de que no tenemos ni idea entendemos la mitad y entonces el chiste es de que la mitad que entendemos sea cada vez más grande pero siempre vamos a entender nada más la mitad porque somos inversionistas somos financieros coach buen partner este fan pero vamos a siempre entender la mitad de lo que están desarrollando nuestras startups dime por qué tuiteas o reposteas normalmente frases de Rick Rubin ah el diseñador me encanta este hay un video hay un video de él que no sé si lo viste no sé si fue en 60 Minutes él es este es un productor de música muy famoso que tiene aparte un aspecto que le da mucha credibilidad porque tiene una larga barba blanca y parece como no sabes si es un gurú o una mezcla entre gurú y hipster y hippie pero él tiene hay un video en 60 Minutes que es buenísimo en donde le preguntan y tú a ti por qué te contratan porque tú no eres músico ni tuviste una banda tú no sabes nada de música y entonces él contesta yo lo que tengo es muy buen gusto y sale por todos lados ese video y es cierto lo que pasa es que lo dice con una arrogancia de aquí hasta la luna pero él publica un libro que se llama The Design Act me parece o The Act of Design y es un libro muy muy interesante que en donde le explica cuál es su forma de crear y él como es un productor de música pues tiene como toda una serie de rutinas y toda una serie de prácticas que son muy interesantes y entonces he estado leyendo esto he estado leyendo otro libro de diseño que tiene un nombre similar que es por una coreógrafa de ballet te voy a pasar el dato después para que lo pongas en tu en las notas y entonces le estoy leyendo ese que me recomendó Jimena y siempre como que a mí el diseño como que me gusta te vas que yo comencé mi carrera entre L'Oreal y Eduardo el diseño como que era importante no era muy bueno pero era importante y y entonces si tengo esa esa inquietud digamos y me gusta mucho o sea leanlo hay un quote que es increíble que lo pienso cada vez que le mando mails a inversionistas potenciales de AllVP me pongo en la mañana pongo mi música y puede ser un sábado en la mañana un domingo y suelto 200 mails la mayoría de esos mails no los van a leer el resto los van a ignorar y quizás en un descuido me contestan ¿no? y entonces cuando haces eso muchas veces y te ignoran muchas veces pues comienzas a perder pues la motivación ¿no? y hay una frase de de Rubén que dice algo así como cuando tú vas a pescar tú vas caminas tomas tus cubetas tomas tu caña de pescar caminas hacia el borde del agua te sientas preparas este la la tu tu caña de pescar lanzas el anzuelo tú no tienes ningún control de lo que pasa allá abajo de los peces que hay de cuántos hay en esa mañana cuántos este se ven tentados por la trampa que les pones lo único que puedes hacer es observar la línea que paga de tu caña al agua y entonces ahora que mando esos mails 100 mails un domingo en la mañana que no me van a contestar pues lo único que puedo hacer es observar esos mails que mando y cómo salen de mi de mi de mi outbox y cómo tocan lo que no puedo controlar es qué tanto los van a abrir qué tanto les va a gustar qué tanto voy a caer en alguien en un buen día eso no lo puede contestar y entonces ese tipo de cosas son las que encuentro en esos libros y esa frase se las pones en el mail a los inversores quizás debería voy a probar en los próximos 12 meses qué es el proyecto que más te emociona lo que me emociona muchísimo es que en una empresa en una firma AllVP que nació en 2012 hoy en 2023 por la llegada de Jimena estamos como startup estamos reinventando todo y eso es muy emocionante porque tienes la trayectoria tenemos obviamente la infraestructura la espalda de un fondo que ha tenido cierto éxito el posicionamiento las redes de contacto la comunidad o sea tenemos muchos activos bien padres en AllVP pero tenemos la energía la ingenuidad la la voluntad los sueños de una empresa que acaba de arrancar eso hace que los próximos 12 meses sean muy emocionantes y para cerrar si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran que diría diría no dejes de soñar y eso lo puede leer cualquier persona en cualquier momento no puedes tener 80 años y es importante tener un sueño hay mil cosas que puedes hacer a los 80 años quizás tienes 18 y acabas de llevarte una enorme decepción o quizás llevas tres fracasos seguidos o quizás nadie cree en ti ni las personas más cercanas y es importante seguir soñando yo creo eso escribiría la verdad es que sí teníamos muy pendiente esta conversación como te lo puse ahorita en el libro que te acabo de dar que ojalá lo puedas leer porque creo que te van a caer muchos 20 que a mí me cayeron y de las cosas que hemos platicado a lo largo de los últimos años llevamos más de una década de que seas para mí un gran amigo un gran mentor y siempre acompañándome eres un crack muchísimas gracias por estar aquí algo que ¿dónde puede seguirte la gente? ¿dónde puede saber más de ti de Olvipi? a ver en olvipi.com tengo un blog que es antónico.co y en twitter ahí estoy a la orden ¿algo que quieras agregar? agradecerte mucho este espacio es muy importante o sea lo que tú haces este todas las semanas te vienes acá pones el micrófono preparan la luz las pantallas anticipan la edición todo eso es muy importante porque a mucha gente la toca y quizás tocas a una dos personas realmente profundamente y les cambias algo realmente profundamente y esas dos tres personas que tocas te oyen miles pero dos tres personas que hagan algo extraordinario por alguien más es increíble entonces agradecerte eso que haces por mucha gente muchísimas gracias de nada ha sido increíble ver la evolución de Fede como inversionista y escuchar los planes que tiene para el futuro si te gustó este episodio lo mejor que puedes hacer para ayudarme es que lo compartas con alguien por donde sea un mensajito whatsapp o simplemente platicárselos ayúdame a que los mensajes de cracks lleguen a más y más personas también sigue cracks podcast en spotify o suscríbete en youtube o itunes y calificanos ahí con cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar puedes encontrar links a todo lo que mencionamos Fede y yo en las notas del episodio en cracks.la diagonal 331 y antes de irte quiero recordarte que si quieres recibir viernes de cracks que es este correo que mando todos los viernes muy cortito con cinco bullets cosas que me recomiendan a mí mis invitados mis amigos que encuentro en internet que leo y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o un fin de semana con conversaciones interesantes simplemente tienes que ir a cracks.la diagonal viernes registrarte totalmente gratis y muy pronto voy a estar en tu inbox otra vez si quieres recibirlo gratis es cracks.la diagonal viernes eso es todo por hoy yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks